La Escala Noticias pudo conversar con el administrador de la Dirección de Transportes y Regidor intervenido para que den a conocer los motivos del allanamiento. Veamos la nota para enterarnos más al respecto. Ante la intervención a las oficinas de la Dirección de Circulación y Transporte Terrestre y Acuático de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Entrevistamos a su administrador Sergio Gómez Peltroche para que nos dé alcances del por qué allanaron las instalaciones y si los demás funcionarios se encuentran dentro de las investigaciones. Así es, yo entiendo directamente a la Dirección de Circulación. ¿No tiene nada que ver con la Dirección de Transportes? No tengo el conocimiento, no sé si es que se trata. Porque la intervención también ha sido simultánea en la municipalidad y en la casa de un regidor. Nos indica que es por el tema de brevetes. ¿Qué saben ustedes? Conozco totalmente, no sé de qué se trata. Porque la policía ha sido hermética, ha venido directamente. Y hasta ahorita no tengo conocimiento. No, no sabe nada. O sea, qué caso específico sobre qué es. Mientras tanto, el regidor Wilmer Durán Cabrera tomó a la broma la intervención a su local y la calificó como una venganza política por ser de oposición. Cuando uno es oposición, así es, Martincito, tienes que entender. Y la vida política, así es. Hago una conferencia y les explico todo. ¿Cómo se trata? Mira mi Facebook, más bien, sígueme. Mira mi Facebook, más bien, sígueme. ¿Cómo se trata? Más bien, sígueme. Más bien. CC por Antarctica Films Argentina